...en esto, porque no es solamente ambiciones de llegar a la hora, uno a veces no se puede plasmar las ideas y llevarlas a la práctica, y uno necesita la unión de vecinos, sobre todo de jóvenes. Y el centro de un nuevo, como veníte hoy al principio, lo construyeron prácticamente jóvenes y mujeres. La mujer, cuando a la hora de generar cambios, tiene mucho la mejorza con nosotros. Nos hemos decepcionado varias veces, porque mucha gente nueva se acercó en la primera etapa del 30 de la pandemia. Hoy Sergio Massa reconoce que cometió errores en la construcción del proyecto. Nosotros estamos convencidos de que así como reconoció errores, tiene chances reales de llegar a la presidencia. Por eso es lo que venimos a plantear esto. Cuando un dirigente, un aliado del proyecto, atenta contra los intereses del proyecto, va a contar también contra nuestro interés, en lo que nos respeta como espacio, y estamos a la obligación de salir a defender lo que nosotros creemos. Respecto a esto, tomamos algunas decisiones políticas entre las agrupaciones que estamos acá. Una es, dentro del espacio nuestro, con las seis agrupaciones que conforman el centro robador, como primera medida vamos a quitar todo tipo de apoyo al candidato local que es aliado hoy nuestro entrenador de Madrid. Como segunda medida, de persistir en esta conducta que tiene a nuestro criterio desleal contra masa, vamos a considerar que ya no pertenece a nuestro espacio. Algo que sí vamos a hacer es fortalecer la fiscalización para lo mismo. Vamos a poner nuestros ojos fiscales para garantizar que la boleta de centro masa esté en todas las círculares malinas. Sobre todo para respetar a aquella gente que hace tiempo viene siguiendo los círculos malinos. Por otro lado, vamos a reforzar la discusión de las propuestas y las ideas de Sergio en la vía pública en estos días que quedan previos a la elección. Ese es nuestro compromiso y lo tenemos que discutir para que el que se pide a sumar se sepa que tenemos. Pongando el plan nuestro abierto y la predisposición para si se hagan parte de nuestro equipo. Esas son algunas decisiones que hemos tomado y también tienen que ver con los motivos que pueden hacer. Gracias.